Menos mal que estáis viendo. Pues menos mal. ¡Eso es! ¿Hoy habéis salido pronto? Sí, cariño, así es. Hoy hemos salido pronto. La verdad es que hemos tenido muchísima suerte. Al final ha resultado que era peligrosa. Yo lo sabía, ya le había anotado algo. ¿Qué? Te dije que no me fiaba de ella y tú me dijiste, no sé, yo la veo muy normal. Bueno, pero te lo dije para que no te asustara. ¿Verdad que te lo decía cada noche, mi amor? Sí, sí. Seguro que sí, hermanita. Hay un montón de anuncios en el periódico. Si necesitan detectives, yo podría ayudar. Yo creo que puedo ser un buen detective, ¿de verdad? Lo que te faltaba a ti es ser detective. Toma, ponlo ahí, Neriman. ¿Quién va a creer en ti y darte un trabajo de detective? Venga, acaba con mi motivación. Destrózala. Por cierto, me he enterado de que habéis roto el compromiso. Ya no va a haber boda. No me digas. Me pregunto cómo lo sabes. Ya. Bueno. Yo también. Igual no es el mejor momento con tu ex prometido aquí, pero... Pues cállate. Hay otro pretendiente. ¿Será posible que fueras así? ¿Quieren pedirte la mano mañana si estás disponible? No, lo está. Neriman, ¿qué haces? Neriman, ¿qué haces? No había mejor momento. ¿Por qué no? Parece que no hay otro momento. Tenía que decírselo. Sí que no. Pues claro que va a decir que... Ya te vale. Es algo bueno. Diles que vale. ¿Qué? Venga ya. ¿Se lo digo entonces? Sí, no. Sí, sí. Que vengan. ¿Estás bien, amiga? Voy a decírselo ahora. ¿Estás loca? Ay, qué emocionante. Voy a organizarlo todo y luego les llamo para decírselo. Siéntate y come. Neriman, ¿de verdad te encuentras bien? Te puedo arreglar el pelo antes. Se te va a comisión. A ver si sale bien. Vamos allá. Neriman, ¿qué has hecho? Muy bonito, señor. ¿Has vuelto loca? Ya te vale. Ya te vale a ti, Musa. Esto es culpa tuya. Yo me voy. Termina de comer, hijo. Venga, siéntate. ¿A dónde vas? Le has hecho daño. Has dejado escapar al medioceo. ¿Dónde vas a encontrar otro así? Debe tenérselo muy creído. ¿Nos vamos? Vale. Gracias por la comida. Nos vamos ya. Sí, tenemos cosas que hacer. Hasta luego. ¿Cómo qué? ¿Qué tenéis que hacer? Lleváis unos días muy raros. ¿Creéis que no me he dado cuenta? Pues sí, mírame. Yo siempre me doy cuenta. Déjalos en paz. Qué pesada eres. Pesada. Solo vamos aquí al lado. Estamos casados. Madre mía, perdón. Nos vamos. Tú calla, mírame. Tengo una cosa que decirte. ¿Por qué atacas tanto a mi hijo? ¿Eh? ¿Por qué estás siempre ladrándole con esa voz que tienes? Mamá. ¿Siempre está igual? Nunca me haría eso. Claro que sí. Lo he visto yo y lo ha visto toda la policía. Todos hemos visto ese vídeo. Todos lo hemos visto. Sí. No es verdad. Claro que no. A ver. El señorito tiene sed. Vale. Echa un poquito de agua aquí. ¿Qué pasa? ¡Osan! Cuidado. ¿En qué pensabas? No estaba pensando en nada. ¿En qué iba a pensar? ¿En nada? Bueno. Es mentira. Estaba pensando en Musa Isaino. ¿Qué pasa con ella? ¿Va a seguir adelante con esto o solo está jugando? Pues la verdad es que yo tampoco lo sé. No entiendo lo que ha pasado. No he podido estar con ella para que me contara, pero es ridículo. Tengo que hablar con ella. Pero conociéndola yo creo que solo lo hace para fastidiar a Musa. Sé que le estaba poniendo muchas pegas con la boda. Pero se quieren muchísimo. Están perdiendo el tiempo. Pues sí. La vida es corta. Nadie sabe lo que va a pasar. Y las cosas pueden cambiar enseguida. Si realmente se quieren tanto, espero que no pierdan mucho el tiempo. Sí. Deberíamos valorar cada segundo que tenemos. Amigo. Voy a llevarle el agua. Claro. Llévale el agua. Sí. Llévale el agua, no el té. No, claro, claro, claro. Esto, esto. Me llevo el agua, el agua. Amigo, agua. Ya voy, hijo, ya voy. Siempre en el momento justo, ¿eh? Ya voy. ¿Sí? Osan. ¿Qué pasa? Quería ver cómo estabas. Estoy bien. Me alegro de que estés bien. He tenido mucho miedo por si te pasaba algo hoy. Ya, bueno, yo también tenía miedo. Pero no lo demostré hasta que te vi a ti. Pues nada, si estás bien, ya me puedo ir. Buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Mami, amigo. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Por qué no estás durmiendo? Ven aquí, ven. ¿Qué pasa, bebé? ¿Puedo dormir con vosotros hoy? Ay, mi niño pequeño quiere dormir esta noche con nosotros. Pues entonces, habrá que dormir juntos. ¿Te parece bien, papá? Bueno, claro. ¿Por qué no? ¿No? Ay, mi niño precioso, ¿tiene miedo? ¿Tienes miedo de algo, mi vida? Venga, venga, túmbate, túmbate. Puedes dormir en medio de los dos. Eso es. ¿A que ya no tienes miedo, cariño? No, claro que no. Ya estamos juntos. No, claro que no tienes miedo. Ay, Yosán. Qué poco tardas en desordenar. ¿Qué hace esta caja aquí? ¿Qué será? La guardo. Esra, prepárate, que nos vamos. Vale, ya voy. ¿No le gusta ninguna estación para casarse? ¿Qué es? ¿Un pájaro? ¿Va a hacer la migración? ¿Será posible? Pues eso. No es por eso, es por mí. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Soy yo? Sí, no, no digas tonterías. ¿Cómo vas a ser tú? Está claro que te adora. No lo sé. Pero mira, después de lo de esta noche, a ver si se da cuenta de lo que pasa. Ya. ¿Estás así porque van a pedirle la mano a Seino? Eso no tiene nada que ver. Déjalo ya, por favor. Si ahora te vas a poner así, ¿por qué narices has decidido dejarla escapar? Seino tiene miedo. Musa tiene miedo al matrimonio. Sí, tengo miedo. Llevo viviendo solo toda mi vida y no sé si sabré vivir con otra persona. Tío, no tienes nada que temer. El matrimonio no es así. De hecho, es genial. ¿Por qué tienes tanto miedo? Ya, pero mira cómo estáis. Ya, pero no tienes que fijarte en nosotros. Es verdad que discutimos mucho, pero estar casado es algo muy bueno. De verdad, ¿cómo lo explico? Vale, imagina que estás en tu casa, estás trabajando, y de repente oyes una voz en la cocina. Alguien se ha puesto a cantar, pero la mitad de las palabras se las inventa. Y empiezas a reírte sin motivo, eso es bonito. Te cuenta algún chiste cuando estás triste y da... Igual el chiste, pero que se esfuerce por hacerte reír, te hace feliz. Siempre está ahí para ti, para protegerte de todo. Ilumina toda la casa por donde sea que pase. Hace que los días más fríos parezcan la primavera. ¿Sabes? O cuando dices cualquier tontería y se echa a reír, te sientes como el hombre más gracioso del mundo. O cuando te quedas dormido. Te quedas dormido en el sofá, pero sabes que ella te va a tapar con una manta. Así es, el matrimonio es algo bueno. Casarse es algo estupendo, pero Musa aún no sabe lo que significa. Cambiaría de idea si lo supiera. Pero mírate, ¿qué te ha pasado, muchacha? A ver si tienen que secuestrarnos y atarnos a todos juntos para estar así. Seguro que la cosa iría bastante mejor. No, que va, no me ha pasado nada. Pero sí que hablamos bastante mientras estuvimos allí. Nos abrimos por fin y nos contamos toda la verdad. Esra, esta noche estarás, ¿verdad? Pues claro que sí, Seino, por supuesto. Pues no te entretengo más. Me voy. Trácila, ¿qué vas? Y no tengo nada que hacer. Ah, mañana es el cumpleaños, Diosan. Había pensado celebrarlo en casa, pero ahora ya no. Quiero montarle una buena fiesta. Que vengan todas las personas a las que quiere, todos juntos. Seguro que le encanta. Oye, qué buena idea. Cuento contigo, entonces. Claro, así podré ver a Musa. Seguro que me va genial. Venga, Seino, no seas así. Todo irá bien, ¿vale? Y no te hundas, por favor. Vale. No, no pongas esa cara, por favor, anímate. Vale. Adiós. Ayer cuando fui a sacar el dinero, estaba muy preocupado por vosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con quién contratamos en la empresa. Ya, siempre tenemos cuidado, pero estaba loca y nos engañó a todos, así que... Ya, pero lo pasé fatal por ti, en serio. Pero bueno, eso ya pasó. Lo importante es que estáis bien. Sí. Perdona, tengo que cogerlo. Diga. Entiendo. Vale, no hay problema. Muchísimas gracias por avisarme. Que tenga un buen día, adiós. ¿Qué pasa? ¿Del trabajo? No, qué va. Es que mañana es el cumpleaños de Osan y quería montarle una fiesta y he llamado a un par de sitios. Pero nada, supongo que he esperado demasiado tiempo en ponerme a ello. Pero bueno, no pasa nada. Lo haré en casa. Puede que yo tenga una solución. ¿Ah? Un amigo mío tiene un local genial. ¿Sí? Mira las fotos. Es un local estupendo. Podemos intentar ir a verlo. Pues estaría genial. ¿Verdad? Mira, estas. Si quieres, puedo llamarle. Hola. Muchas gracias, Efe. La verdad es que este sitio está súper bien. Genial. Hablaré con él. Y hay sitio para todos. ¿De qué se ríen tanto? Qué bien. Me ha salvado la vida muchas veces, Efe. No, déjalo. A partir de ahora seré diferente. No quiero aburrirla con mis estúpidos celos. Se acabó. Confío en ella, ¿vale? Las cosas serán diferentes. Sí. Este sitio es genial. Es justo lo que quería. Es increíble. Mira, podemos poner unos globos aquí y una pancarta que ponga feliz cumpleaños. Y confeti. No podemos olvidar el confeti. Lo lanzaremos en cuanto osan en ti. Vale, genial, genial. Estupendo. Me alegro de que te guste el sitio. Pues claro que me gusta. Me encanta. Y a Osan también le encantará, seguro. ¿Sí? Solo falta una cosa. Música en directo. No te preocupes. Tengo algo en mente. Te avisaré si lo consigo. ¿En serio, Efe? Sí. Oye, me estás ayudando. Muchísimas gracias. Mañana avisaré a todos para que no digan ni pío. O que hagan como si no supieran nada. Así que tú tampoco digas nada, ¿verdad? Tranquila. Está controlado. Vale, genial. Una cosa. Podemos escondernos detrás de la barra. Y cuando osan entre, lanzaremos el confeti. Va a ser una pasada. Va a ser una pasada. Ya no tengo de que sea mañana. Si lo piensas un poco, nos llevamos muy bien. Sabemos cómo hacernos felices. Sabemos lo que es mejor para los dos. Además, Osan me quiere mucho. Y me demuestra su amor. A mí me cuesta demostrarlo, pero... Es mi vida. ¿De qué estás hablando? Hablo de Osan. He dicho que me quiere. Me quiere bien. Y me trata bien. Esra, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que qué vas a hacer? Vendrán, te pedirán la mano y lo rechazaremos. Ya está. Es que no tenía que haber dicho que sí. A ver, no te lo tomes así. Venga. Puede que sea positivo. Seguro que Musa se espabila y cambia de idea. No sé. No lo tengo tan claro. Musa, ¿por qué tenías que complicarlo todo de esta forma? Además, a él le da igual. No me llama ni me escribe. No tengo ni un mensaje en el móvil. Véngase y no. Cálmate un poco. ¿Y tú cómo sabes que le da igual? Serán mis padres. Bienvenidos, pasad. Gracias, toma. Vaya, qué elegante. ¿Os habéis puesto los toros? Ya, ¿verdad que sí? Esa es la idea. Que vean que no es fácil llevarse a una hija nuestra. Que vean qué tipo de familia somos aquí. Menexe, ¿no estáis exagerando un poco? Solo tenéis que decir que no. Y ya está, se acabó. ¿Qué dices? Eso nada. Primero hay que ver al novio y escuchar todo lo que tiene que decirnos. Claro, a ver quién es, de qué familia es, a qué se dedica. Esto es el destino, hija. Si está escrito, ocurrirá. Vamos ya. Sí. ¿Esarra qué están haciendo tus padres? Sí, no. Ya sabes que mi familia muy normal no es, hija mía. ¿Qué hago ahora? Bueno, ¿y cómo se gana la vida el chico? Soy ingeniero, señor. Eso está bien, muy bien. Y ha conseguido tener un máster. Vaya, vaya, es difícil encontrar a alguien así hoy en día. Sí, una persona joven con una preparación científica es muy bueno. Y la ciencia lo es todo ahora. Yo, por ejemplo, soy inventor, pero ahora estoy pensando hacerme detective privado. No sé. Sí, es que verán, ayer secuestraron a nuestros hijos. ¿Secuestraron, ha dicho? Sí, eso he dicho. Los secuestraron y nos pidieron un rescate. Los tenían atados en una fábrica a las afueras. Y mi marido fue el que encontró la fábrica. Eso se refería con lo de detective. ¿Y quién lo secuestró? La ayudante de mi marido, ella fue. Al principio no sabíamos que estaba enamorada de él, pero resulta que sí. La cuestión es que yo fui a casa del ayudante por un tema de trabajo y vi un montón de fotos de Osan, pero por todas partes. Sentí que estaba en una peli de miedo, así que me asusté y me fui corriendo. Pero no pude huir. ¿Por qué? Porque me secuestraron. ¿Osan quién es? ¿Mi marido, señora? Osan es mi marido. ¿Y la ayudante de mi marido es la que me secuestro? Sí. Si no, ¿por qué no traes unos bombones para tomar algo dulce? Seguro que les ha bajado el azúcar después de oír esto. Claro, enseguida. Ahora mismo vuelva. Esas cosas nos pasan. Ya estamos, ya estamos. Daos prisa, por favor. Pero sí, ya han terminado. Tranquilo, que ya está aquí mi madre. ¡La recuperaremos! No hemos venido a morir, sino a ganar y a llevarnos a la chica. Eso, tenemos a la jefa. Venga, mamá. A por ellos. Adelante. Vamos, vamos. Bueno, pues ya nos lo hemos tomado. Y los bombones. Hablemos del propósito de nuestra visita. Hemos venido hoy aquí para pedirles la... ¿Esperan a alguien? No. Si habrán equivocado, espera. ¿Quién será? A ver. ¿Qué estáis haciendo aquí? A por la chica. Toma esto. Ya la habéis entregado. Está prometida. Madre mía, ¿habéis venido a por la chica? ¿Qué hacéis? Ozan, ¿qué está pasando? ¿Qué hacéis todos aquí? Hemos venido a por la novia. ¿Qué habéis venido a por la novia? Sí. Pues eso. Oye, estás muy guapa. A ver si te piden la mano a ti también. Ozan, no seas tonto. ¿Qué estás diciendo? Sabes, a veces pienso en el día que pedí tu mano. También estabas preciosa y cada día estás más guapa que el anterior. Gracias, tú también estás muy guapo. Es una ocasión importante. ¿Qué está pasando aquí? Esto es... No va a ser tan fácil, ya sabes. Lo sé, lo sé, sí. Deberíamos ir a ver. Hay mucha gente que quiere a esta chica, pero solo uno se la llevará. Usted no será. ¿Pero qué está diciendo? Ha dicho, hay mucha gente que quiere a esta chica, pero solo uno se la llevará. Sí, eso lo he oído. Esto es ridículo. Venga, vámonos de aquí. Eso, eso. Marce, ese será lo mejor. Papá, tienes que conseguirme a Zainó, por favor. No pueden irse. Siéntense, por favor. No tengan miedo de esta loca. No puede hacer nada. Aquí mando yo. Levántense. Siéntense. Levántense. Siéntense. Esto parece una casa de locos. Menexe, no sigas diciendo más tonterías. Mira, no me toques las narices, yo te juro que acabaré contigo. ¿Qué vas a hacerme? ¿Qué vas a hacerme si te toco las narices? Ya verás lo que te haré. ¿Qué? Ya lo verás. Tú no puedes hacerle ningún daño. Eso te digo. Lo he pensado y he tomado una decisión. He decidido darle la chica a su hijo. ¿Qué? No puedes hacer eso. Te has vuelto loca. ¡Menexe! ¡Es mía, papá! Está de broma. Está de broma. Solo son bromas. Lo siento mucho. Es muy bromista. Estás de broma, ¿verdad, mamá? ¿Cómo que mamá? No la llames así. ¿Qué haces? ¿Qué es eso de mamá? Yo soy tu mamá. Soy yo. Está de aquí. Mamá, ya está. Ahora no es el momento. Déjalo. ¿Cómo que mamá? A mí no me llames eso. Ya está bien. ¿No es mi hija? Pues yo se la daré a quien yo quiera. Es suya. Esa. Muy bien, Nexe. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Es lo que hay. Ya te vale, Seinón. Ya te vale hacer esto. ¿Pero qué dices? Si yo no he hecho absolutamente nada. Esto no acaba hasta que es un rucórfano y diga que esto se ha acabado. ¿Eh? Ya vale. Están enamorados. No podéis meteros en medio, por favor. Sí, yo la quiero, la quiero, Seinó. No he venido aquí. A ver, lo he dicho antes. Ya, pues lo digo ahora, ¿vale? Eso da igual. Ya me querrá. Además, usted me acaba de dar su palabra. Seinó es mía. Seinó es mía. No puedes pedirle la mano a mi prometida. Perdona, ahora su prometido soy yo porque Seinó es mía. Sí, pues toma esto, prometido. ¡Dale! ¿Pero qué hacéis? Se lo tenía buscado. ¿Qué hacéis? ¿Cómo pesa? Quítame lo de encima. ¿Has visto a nuestro hijo? Es tan bonito cuando duerme. Bueno, al final, lo hemos arreglado todo. Sí, menos mal, la verdad. Y tú le diste un empujoncito a Musa, ¿no? Un poquito. Bueno, tuve que hacerlo. La quiere mucho. Pero es un cobarde el tío. Así que tuve que intervenir. Esa situación me suena un poco de algo. ¿Qué? Dime ya, ¿qué le dijiste a Musa? Ah, ¿qué le dije? Bueno, le dije que si seguía siendo un cobarde, al final perdería a Seinó y que sin ella no era nada. Pues bien dicho, bien dicho. ¿Y Seinó por qué siguió adelante? Seinó quería casarse con otro. Bueno, Musa tenía que darse cuenta de alguna manera. Ah. Aunque hay gente a la que le cuesta darse cuenta, ya lo sabes. Esra, tú dijiste que estábamos bien así y que era mejor no complicarlo. ¿Te acuerdas de eso? Eso dije. Lo dijiste. ¿Lo decías en serio? Bueno. Pensaba que tú ibas a decir eso. Pensaba que ibas a volver a romperme el corazón. Así que quise decirlo yo antes. Y tú dijiste que estabas de acuerdo. ¿Por qué lo hiciste? ¿No era eso lo que pensabas? Usa, ¿no vas a decir nada? Ya tengo mi respuesta, gracias. Oh, siempre haces lo mismo. Yo iba a decir algo totalmente diferente, pero cuando tú dijiste eso no pude decir nada. ¿Qué iba a decir? Pero no estaba de acuerdo, no. Ya. Sí. Sí. Es el momento. Venga. Acabemos con esto ya. Venga. Es el momento. No hay vuelta atrás. Es mi marido. Mi marido. ¿Dónde estás, Esra? ¿Dónde estás? ¿Estará durmiendo? Seguro que no. ¿Qué va? Seguro que no. ¿Qué va? ¿Por qué llama a estas horas este tío? No pasa nada. Es su amigo, puede llamar. Tampoco es tan tarde. No. Es normal, no es nada. No. Llámame cuando puedas. No es nada. Nada. ¿Quieres tomar algo mientras hablamos? Claro que sí. Ah, te ha sonado el móvil hace un rato. Vale. ¿No lo miras? Claro. ¿Quién era? Mi madre. Ah. ¿No la llamas? Claro. Ahora mismo. ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Qué pasa? Perdona, estaba arriba. Acabo de hablar con los músicos y están todos disponibles para mañana. Sí, Efe, eres genial. Muchas gracias por ocuparte de todo, de verdad. Tranquila. Ya me lo compré. Claro que sí. Bueno, te dejo. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Sí. Sí. Bueno, ¿qué pasaba? Quería saber si habíamos llegado. Estaba preocupada. Hoy te he buscado al salir, pero no estabas. Tenía una reunión y salí antes. Tengo sueño. Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.